Sé muy bien por qué usas botas, ya me vinieron a contar Tienes piernas de carrizo y no las quieres enseñar Tus botas, tus botas me iban a engañar Siempre que sales conmigo, tus botas sacas a pasear Haga calor o haga frío, por nada las quieres dejar Tus botas, tus botas me iban a matar Esas botas, esas botas, esas botas Esas botas, te quiero a ti pero sin botas Siempre que sales conmigo, con botas te veo salir Me pregunto si en la noche, con botas te podrás dormir Tus botas, tus botas me iban a matar Uau, yeah Ah, esas botas Te quiero a ti pero sin botas Siempre que sales conmigo, tus botas sacas a pasear Haga calor o haga frío, por nada las quieres dejar Tus botas, tus botas me iban a matar Tres botas, tus botas, tus botas Tres botas, tus botas, tus botas